El único con el dune buggy, tío, y encima que no lo tengo tuneado Esto me ha ido como el ano Dale, Alex, te curo Más o menos, ¿sabes? Tranquilo, soy pro-drifte Dale, driftea Madre mía Si es que no puedes driftear, ni siquiera te derrapa eso Que te calles Ya empezamos con los C4, ya empezamos con los C4 Ya empezamos con los C4, si la gente con C4 A ver, no me dispares los misiles, ¿eh? Lo siento, era dinero gratis Vale, 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 vale Vale, 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 vale Yo que iba ahí sin tirarte C4 Ni nada, vale, vale, vale Lo hiciste en la otra carrera, no te rayes Me llaman el pincharruedas En el otro barrio Lo hiciste en la otra carrera No te rayes, así que Esa te la debía y lo sabes No, no, te vas a cagar Puede ser ¿Qué coño? He volcado Gracias, tío De nada, hombre, de nada Ahora no llego arriba, macho Ah, pues sí llego He vio luego el de la moto No, no puede ser, no llego a este salto Hostia, 6 años ahora para iniciar Si es que el Dune Buggy era el mejor para esta parte La verdad es que sí ¿Pero por qué no estoy llegando? Ah, sí, sí que llegaba, sí Bueno, espera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El karma No me jugues, no llegaba, joder No llegaba, joder Pero si he llegado yo con el guardia, en payaso Pero que no me llegaba el puto coche de los cojones a ese salto Nada, cuarto o de quinto ¿Qué van? Los dos primeros, los de la, la moto Los de la moto se la, se la llevan, eh O sea, mi barrio eso es tacar el micro subfusil Y, y las escopetas Y, y ya está Y mi barrio esto es escopetas No, confiamos en que los de la moto son más de mentiraíos Pelea física y química también ¿Sabes? Sí, sí, comprendo Los de la moto han quitado aquí Es que los de la moto se van a la puta Y yo no Lo bueno Sí, sí, me pone que Voy primero, eh No sé cómo lo veis Me van a hacer un poco terrible ¿Cómo coño has cogido ese punto? ¿Con esa cosa? Pues porque es la polla esto Que lo tengo tuneado al máximo Te lo vuelvo a decir ¡Hostia! Es que digo yo Pero, pero espérate, espérate Vamos a ver Cómo ha cogido a Alejandro este punto ¿Cómo lo ha cogido? A ver, ¿qué te pensabas? Que me he cogido esta mierda sin tunear ¡Hala, hala! Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Esa mina de fina me da perfecta Quiero alejar a la gente de mí, ¿sabes? Y es que no ha dejado solo una Ha dejado dos Si, si no me la, no me la No, no, si no me la he comido ¿Por qué la he visto? Ah No, bueno Sabiendo que eres tú el que va segundo Te dejaré venir Pero pon minas Hostia, pues no sé si las tengo, eh Espérate Ahora es cuando me viene De frente Pero aquí del explorador Están las minas Ahora es cuando me viene de frente Y me mete un misilazo Mira, ¿ves? Muy esperado No, no, no Le he tirado para coger turbo Ah, vale O sea que sin turbo No te pasas esto Sí, eh Yo le he dado a la moto en el aire Con la puerta Hostia, que grande Me lo paso Me lo paso Me lo paso Coño, no sé hablar Me lo paso Ahora, ahora llego Ahora llego Al puto punto Claro, ahora porque va segundo Ah, puede ser Que has puesto lo de alcanzar Puede ser Sí A lo mejor por eso no llegaba No me tires bombas, eh, hijo puta Yo no creo nada, filipollas Eres tú el que va tirando C4 Yo Yo voy con la pistola No, no, yo voy con el microsupusil Bueno, no, voy con la escopeta esta Uy, me he hecho un recto No, no, no Good morning, my friend Pensé que era otra vuelta, tío Me cago en la puta Ahora, por favor que no llegue No, 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 sí He llegado con el amortiguador izquierdo Porque no llegaba, tío No sé cómo llegaba No sé cómo Qué maldita suerte Qué maldita suerte